Pero vean cuántos factores hay en una mamá embarazada, que si el papá está o no está, que si la familia está o no está, que si son buenos o culeros, que si cuidan o cuidan de más, que si hay dinero o no hay dinero, que si el clima, que si los antojos, que si hay un chingo de factores. Entonces una mamá embarazada es muy sensible a cualquier situación del ambiente. Que este cabrón, que a quién le está contestando, que lo va a chequear el WhatsApp, que quién es esa. Entonces ya empieza a sufrir la mamá. ¿Y quién está enchufada a la mamá? Pues el chamaco. Entonces lo que sufre la mamá, las emociones de ella, se le pasan al chamaco. Están ahí enchufados. Entonces nosotros vivimos emociones desde la panza de la madre. Y por supuesto a partir de que nacemos. Estas emociones, ¿qué son? La emoción es una energía. Imagínense que no nomás la mente y el cosmos y el magnetismo se mueve en campos toroidales. La mente también es un campo toroidal. La vida también es un campo toroidal. ¿Y la vida qué quiere? Florecer. ¿En dónde? En todos lados. La vida se asoma hasta por donde la dejen. Lo vemos en las calles. Hay una pinche grieta en la banqueta y salió un pastito pedor, pero sale. Y si no hay grieta, entonces la banqueta se cubre de una alfombrita, de un musguito. Pedorrón, pero se cubre. La vida se pega a donde pueda. Se expande hasta donde el universo se lo permita. ¿Cuándo el universo no se lo permite? Cuando hay características físicas o químicas que ya no promueven la vida. Demasiada temperatura. Muy poco oxígeno. Muy poca sal o mucha sal. Mucha agua o poca agua. Son características físicas o químicas que la vida no le permiten sobrevivir. Y entonces cuando la vida llega a esos puntos donde el universo dice aquí ya no, aquí te la pellizcas. La vida se siente estresada. ¿Qué es el estrés? El estrés es una energía que se forma dentro de ti, que te impulsa a solucionar algo. ¿Qué es la emoción? E-moción. E-energía, moción, movimiento. Las emociones son la energía que te mueven. Si vas un día a la escuela, pero tú eres pasante, a ti no te darán boleta ni examen. Y el maestro dice, quien no me traiga la tarea, le pongo cinco. A ti te va a provocar algo, te vale madres. Yo soy pasante, que me ponga lo que quiera, a mí qué no importa. No te genera emoción. Pero si eres becado, ese día no duermes por llevar la tarea. ¿Por qué la hiciste? Porque surgió una emoción. ¿Cuál es esa emoción? Se te apretó el cutis, es la emoción. Porque es que si no llevo la tarea, me pones cinco, me pones cinco, me pones cinco, me pones cinco, me pones la beca, me pones la beca, me pones la beca, no saco papel, no saco papel, mi papá me rompe la madre. Entonces si te dicen, mañana traigan la tarea o si no hay cinco, la emoción hace que hagas la pinche tarea. ¿Qué es eso? La energía que te movió. La emoción es la energía que te mueve, te pone en movimiento. ¿Y para qué te pone en movimiento? Para que te adaptes a las circunstancias donde la vida ya no es posible. Los animales siempre que se acercan al punto donde ya no hay ni la química ni la física del universo para sobrevivir, poca agua, poco alimento, pocas presas, poca pareja, demasiada temperatura. La vida animal se estresa. Hay cuatro tipos de estreses principales. El miedo. ¿Qué es el miedo? El estrés, la energía que te lleva a sobrevivir. ¿Qué necesita un animal para sobrevivir? Los cuatro elementos. Aire, tierra, agua y fuego. Para poder hacer que la especie sobreviva. Porque a la biología de nada le sirve un ser asexual. Porque como no va a dejar descendencia, no deja conocimiento, no aporta nada a la evolución. Entonces los seres salimos sexuales para poder reproducirnos y poder aportar conocimiento para la evolución de la especie. Por eso, por ley natural, algo te tienes que coger. No importa que si vuela, se mueve, se arrastra, cógetelo porque así es la naturaleza. El fuego es para sobrevivir como especie. Y cuando hay un conflicto de la sobrevivencia, la primera emoción que surge es el miedo. Con el miedo, correzca. Después, hay un segundo estrés que tienen los animales, que es el estrés de la protección. Los animales para protegerse, sacan dientes, sacan uñas, sacan corazas, sacan espinas, sacan púas. Sacan sonidos. Sacan movimientos, sacan membranas. Para protegerse. ¿Cuál es la emoción que nos lleva a protegernos? El enojo. El enojo te lleva a mantener la integridad de tus límites. El enojo te dice, hasta aquí cabrón. ¿Por qué? Porque lo digo yo culero. Y si te encabronas, te defiendes. O defiendes a los tuyos. Entonces, ¿qué es el enojo? Es una medida de sobrevivencia. Es una energía que surge para que te adaptes. ¿A qué? A algo que te está afectando. Después, los animales sienten estreses con respecto al movimiento. ¿Qué es el movimiento? Conseguir tus metas. Los animales tienen una meta. Conseguir comida. Y uno consigue comida, ¿cómo? Si eres herbívoro o escarbando o trepando. Si eres carnívoro, cazando. Y si la presa o el alimento no está, sientes una emoción que se llama ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Una prisa interna. Nosotros somos herbívoros. Dormimos de noche como los herbívoros. Los carnívoros despiertan de noche para cazar a los pendejos que se duermen. Los herbívoros tienen uñas o pezuñas. Los herbívoros mastican con el macetero. Los carnívoros no mastican. Por eso los maceteros casi ni tienen. Los carnívoros arrancan. Por eso ellos mastican con el músculo temporal. Nosotros tenemos músculo temporal. Una lámina pedorra. Nomás es para mover las orejas. Para nada más sirve el pinche músculo temporal. ¿Por qué ellos mastican con el músculo temporal? Porque para arrancar un pedazo de un animal vivo, traspasando piel, músculo y poder trozarlo, se necesitan 350 newtons de fuerza por centímetro cuadrado. ¿Cuánta fuerza produce la mascada humana? Nunca más de 200. Tenemos musculatura facial, fuerza mandibular de herbívoro, uñas de herbívoro, saliva de herbívoro, porque tenemos tialina que es para degradar carbohidrato. Los carnívoros tienen una saliva sin enzimas porque ellos comen pura carne. Entonces tenemos saliva de herbívoro. Tenemos lengua de herbívoro. Tenemos dentadura de herbívoro. Nuestros caninos, bien pedorros. Molar es un chingo. ¿Para qué? Para masticar. Los carnívoros, incisivos, casi nada. Caninos, un pedazote. Y molar es casi nada porque ellos ni mastican. Es más, los carnívoros no pueden hacer esto. La lateralidad es para masticar. Los carnívoros no lo tienen. Entonces tenemos saliva, musculatura, uñas, dientes, herbívoro. El pH de nuestro estómago es herbívoro. El largo del intestino delgado de los herbívoros es entre 8 y 15 veces la longitud del tronco. En los carnívoros es entre 4 y 6 veces la longitud del tronco. ¿Por qué? Porque los carnívoros saben que la carne es tóxica. Hasta los carnívoros lo saben. Entonces el intestino delgado es cortito. Para que la carne que se traguen rápido la cagan. Pero un herbívoro come carne y esa carne la va a cagar hasta el martes que viene. Porque va a tener que dar un chingo de vueltas. Entonces tenemos todos los mecanismos de los herbívoros. Pero ahí estamos de pinches necios, ¿no? Que hay que la salchichita y que bla, bla, bla. Pero todos los animales se mueven por su sustento. O trepan o escarban o corren detrás de la presa. Y si no se logra, se tienen ansiedad. Y por último, tienen una cuarta necesidad de los animales. Y esa necesidad se llama cotorrear. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!